Superaré la fuerza de un super saiyajin ¿Qué? Yo me puse mi grasita temprano Porque soy un tipo que hace su diligencia temprano Estoy grasudo, tú me entiendes ¿Va a dónde que vamos? ¿Para Villa Francisca? Salto de Gima Salto de Gima Tú me entiendes porque nosotros somos hippies Vamos a rumbear hoy Tú me entiendes Hoy es domingo grasiento Ya tú sabes ¡Sin aceite! ¡Live! Me van a enfocar Las personas me van a dar un chequecito ¿Eh? Cuatro hippies Oye, ¿ustedes no me están pagando? Un dango, el diablo Esto también está grabando, ¿eh? ¿Qué está grabando? Oye, yo vengo de un pueblo ¿Dónde está? Mirame ¡Bárbaro! ¿Cómo es el equipaje? Yo estoy aquí loquísimo con mi gente Estuve tirando los movies Bien locos Yo no cojo eso, estoy adelantado Mira ahí viene Alex ¡Helado! ¡Helado! Porque somos nosotros los hippies eternos Métese franel en la camiseta Yo estoy loquísimo Tú me decimos que coge el consejo De meter franel Y bueno, porque la gente Tú sabes, estamos riz ¡Vaya el diablo mamagüeo! ¡Mire el chiche! Que se jodan todos Como los del piriñero ¡Ruti! ¡Ruti titi! ¿Cómo va a quedar? No, no, no No, no No lo dejes que en el clan No lo dejes que Vaya el diablo, bro Vaya el diablo Vaya el diablo ¿Y eso mío? ¿Eso de la grasa mamagüeo? Venga tu mierda Esto bajede ahí Ya se recuperó miedo Ahora el chichón, señale ¡Charingi! ¡Charingi! Si, pa' el piriñe a la piedra No te lo olvides No te lo olvides Aquí al cero es un mundo conmigo Bueno todo que vive la piedra va contento Y después, no No, no mira Después no Pero la idea de esa pia Dame la caña Dame patologo Dame lozo Su padre fue una taraña Y yo me voy ¿Y qué celular va? Es el de riego ¿Qué es lo que pasa? Ahí, ahí es que le duro, ahí, tirando. Insociado, de su rumbo. Dejese quieto, manito. ¡Gaño! Vamos en el domino, güey. ¡Gaño! Es por mejor, yo, coño. Estamos aquí, en el más allá. Mira, esto es otra vida, ya. Esto es otra esencia. Mira, pero aquí hay unos mosquitos, gracias, mira cómo que está. Vamos acá, no te estoy con el parque. Estamos aquí liberados. Estamos en estilo, ya tú sabes, tenemos la mochila. Mira esa esencia, mira cómo que está. Una mano increíble, de verdad, de verdad. Mira qué belleza. Estamos en estilo azteca. Es una manera misteriosa. Mira esta esencia, tenemos que ir. Es una buena increíble, de verdad. El que no vino, la mochila, porque no somos un tipo así, un tipo con estilo. A nosotros nadie nos va a decir, no, que no pueden ir para allá. Que nosotros no vamos y ya. Y aparecemos ya bien locos y nadie nos puede frenar. Tú viste que lo que es con nosotros, ya. No voy a hablar mucho. Sayonara, arriba de él. Baby. Charingen. Mira, la verdad que hay unos mosquitos. No, estos mosquitos están hoy trabajando siete veces a la semana. Estamos bultos, estamos aquí de San Catallo, ustedes saben. Charingen. Estamos aquí por los atardeceres. Esto es una vaina y mi madre, aquí no se pueden encaminar. Esto es una vaina loca. Yo no veo nada. Yo creo que estoy es loco. Esto es una vaina bien, es trabajando. Esto es una vaina, otra vaina. Estamos aquí, tú sabes, hasta aquí hay puentecitos y de todo. Demostrando. Que acaba cayendo, aquí no estamos ya, tú sabes. Otro estilo, muévete que lo voy a chocar. Estamos aquí, ya tú sabes, mira. Esto es un vacío, si nos caemos de aquí, no jodemos. Esto es otro estilo de la calle, estamos en estilo puente. Esto es una barranca, pues allá abajo, Dios mío, me iba a caer. Esto es otro estilo, mira. Acacado, buena, bien. Bueno, para ustedes. Dígame. Para ustedes. ¿Qué es eso? Eso es China, para ustedes. Allá abajo, sí. De jugo. Para ustedes. Todo, eso es todo. Sí, para ustedes, todo. Estamos allá abajo, allá abajo hay pila de gente. Sí, allá abajo. Para que se la venda a ellos. Sí, allá abajo. Dale para abajo. Viene para allá. Estamos haciendo la naturaleza, tú me entiendes. O sea, quizá hay bololo demostrando. La esencia eterna del 30. Tú me entiendes, somos nosotros, no otra gente. Es para que veas, mira, tú es 60. Mira esa caca como va a cañer. Nadie te la va a mostrar. Tú me entiendes, estoy aquí en vivo. De la escalera infinita, tú me entiendes. Demostrando. Es larga, pero yo lo doy para allá. Yo no cojo esa. Ve. Voy para allá. No le paro a nada. Tú me entiendes. Mira esa vaina, mira esa energía. Qué vibra ahí allá. De la esencia. Todo el mundo se va, pero yo. Si voy para allá. Yo no cojo esa. Sigo para adelante. Con la energía, tú me entiendes. De los seres antecesores de yo. Antecesores de yo. Estamos aquí, tú me entiendes. Buscando otro misterio más. En Loma de Gima, estamos aquí desacatados. Dile por lo que lo que es. Dime. Lo más duro. En Loma, tío, ¿cómo me dicen a mí? Mírame. Diego. Ahí me dicen Loma, pa. Porque de tanta Loma, tú me entiendes. Veta Loma de Gima, tú me entiendes. Nos liberamos allá abajo con el ladito, con el gallito, su loquera. Pero mira, esta aterrita nos la tienen que dar. Diga. Para uno liberazo. Con la esencia hippie. De verdad, de verdad. Guillao, guillao. Tienes esa foto, corran. Corran, tienen esa foto, corran. ¡Eh, Petro, güey! ¡Wey! 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 ¿Y qué fue? ¡Ay, mi madre! ¡Batalla, sácalo! ¡Dime ahora! ¡Mátalo! ¡Tutancamón, dale! ¡Mátalo! ¡Ya tú sabes! ¡Ven! ¡Tú no eres guapo, mamá! ¡Huevo! ¡Fléchalo! 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 ¡Fléchala, guaguas! ¡Fléchalo! ¡Fléchalo, guaguas! ¡Fléchalo, guau! ¡Ya tú sabes! ¡Es remolcado que esto! ¡Ay, mi madre! ¡Wey! ¡Wey! ¡Mata! ¡Nos vemos una vaina atrás! ¡Montalo! ¡Y esa! ¡Y tú esa! ay mi madre mierda esperate hippie ya la rompien muévete miren a ver que lo que hay ahi atras y el chamán y el chamán que dice el chamán tuviste ese hippie oh gran chamán mierda granchamán oh allá este es bueno periodo y el que mete es crapelete no licenciado es musical hagan su vida me tiró para adelante pero no le pare ya vámonos oiga oiga Los guanos no han matado todos con tu y su familia Pero yo pego un carro más caro que el tuyo El que pueda montar ya no Dipende, dipende ¡Trimo! ¡Nosotros tenemos problemas con ellos! ¡Me pongo en el pelo! ¡Calipe! ¡El público paga todo eso! ¡Quién! ¡El Puma! ¡Ay mi madre! ¡Ven el moro! ¡Tápame el moro! ¡Oye cabrón! ¡Los guanos no corren! ¡Vamos gallo! ¡Váyanse! ¡Hala! ¡Me le vendían unas drogas a quien! ¡Loabamos! ¡El cabrón! ¡Hala! ¡Hala! ¡Vamos el virus! ¡Los guanos! ¡Hala! 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 maldito estúpido yo en verdad venía pero con la otra voy espérate wey si yo muero tú también no, no, no cuesta más que hagan su vida hijo de su maldita madre vaya para allá cierre la puerta porque tú tienes que estar en el video entonces yo digo oye, la barra de bolón la loquera que nosotros tenemos a mí no me importa que yo la tenga yo estoy con la esencia bebe del mío dale 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 Véngale el mío que tú entiendes. Ahí, dale. Ya tú estás. Dale. Dale ahora a ver. Yo sigo la sombra. Entonces, estoy aquí en vivo. Es un viaje único en vivo desde el 30. Ningún viaje había sido grabado. Yo no estaba botando el rombo. O sea, tú estás incriminando que yo estoy botando el rombo a lo que yo amo. Cuando yo nací yo no dije leche yo dije rombo. No, 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 no. Si que dice el tabaco. Que más falta de rombo. ¡Parao, señor! Dale, grasa. Quirra la chiripio aquí en Perin. ¡Fuelta! ¡Chichando hippie, por lo que más! ¡Quistate, quistate, 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 quistate. ¡Quiero que! ¡No, no, no, no! ¡Grasa, ven! ¡Grasa! ¡Aceite! ¡Grasa, ven! ¡Grasa! ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hiciste? ¡Melo aquí! ¡Melo aquí! ¡Grasa, ven! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Grasa! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Oye! ¡Trá! Ahora hay que hablar con nosotros Ahí estamos los monjes ¡Jajajajaja! ¡No metimos en esa! ¡Mierda Kelly! ¡Mierda! Cuando sienta el kick ¡Esta no pasa a ti! ¡Mierda! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! Eh... ¡Porque tengo un pana que me te va a que yo! ¡Va a borrar los todas! ¡Ey! ¡Oye! ¡No! 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 ¡Hoy! ¡Demasiados los hate me de la mafia ¡Shoky! 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 ¡Dale! 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 Jockey Jockey ¿no no Jockey? Jockey Jockey ¿no? Estamos aquí... Esta bebiendo, no me improviso. Agua de azúcar, él se fue en una. Dime, la quita el de estos dos이는 breaka. pero voy a meter el agua loco loco pero vete el agua dime se va a acercar el rio se va a acercar el rio oye la monca le llama la monca no te lleve de nadie primo estaba chupando el conconca vámonos mi agua tu agua tu agua morena dame agua grasa de aqui primo y 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